¿Qué clase de hombre es? Aparte de ser bruto y más guapo que el demonio. Es un joven de gran valía. Siempre ha sido un chico raro. Tiene demasiado genio. Yo le noto lleno de fuego y pasión. Pues, en mi opinión, creo que es muy soso. Es feo como el pecado. Y es el más vicioso que he visto jamás en mi vida. ¡Sigue! Lo que él tenía era nada. ¡No te muevas! ¡O te atravieso! Amigos, esa pelirroja es de armas tomar. Lo que él quería era todo. ¿Cómo es posible que necesites más tierras? ¡Media planta es tuya! Dijiste que querías tierras. Si es lo que quieres, vente conmigo. Lo que los dos necesitaban. Gracias, chico. Deja de llamarme chico. Era un país lo bastante grande para sus sueños. ¡América! ¡Por fin estoy aquí! Todos los que aquí te rodean son gente de mi clase. Y a los de mi clase no les gustan los de tu clase. ¡Adelante! Tengo un lugar donde podréis descansar. Esta será vuestra habitación. ¿De los dos? ¿No insinuará que compartamos esta habitación? Seguro que es una remiligada. ¡El pie en la raya, caballero! ¡Acaba con el dios! ¿No has pensado ganarte la vida boxeando, amigo? ¿Qué tiene tanta fuerza con los puños? Imaginaos la que tendrá con el cacharro. ¿Quieres que nos veamos en la iglesia mañana? Eso sería divino. ¡Ese es el ideal! Va con las tetas muy al aire para ir a la iglesia. Todas las tetas son iguales a los ojos del señor. Creo que América me gusta. Puede que aquí esté mi destino. Dirigida por Ron Howard. Filmada en Super Panavision 70 milímetros. Tom Cruise, Nicole Kidman, un horizonte muy lejano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!